Una persona ha resultado muerta en el accidente de un avión de pasajeros que cubría la ruta entre Esmirna y Estambul. El avión se salió de la pista al aterrizar en el aeropuerto de Sabiha Goksen de Estambul y se partió en tres trozos, dejando además 157 heridos. Según dijo el ministro de Comunicación de Turquía, Mehmet Kahit Turan, el accidente se produjo tras un aterrizaje difícil y en un primer momento se creía que no había causado víctimas, dado que gran parte de los pasajeros abandonaron el avión por su propio pie. Cuatro horas más tarde continuaba el rescate de algunas personas atrapadas en la aeronave siniestrada y fue ahí cuando se confirmó la muerte de una persona. El avión de una compañía comercial que había despegado de Esmirna llevaba a bordo a 183 personas, 177 de ellos pasajeros incluyendo dos bebés y seis tripulantes. Según la oficina del gobernador de Estambul, Ali Yerlikaya, el avión derrapó tras tomar tierra y acabó precipitándose por un terraplén de 30 metros, lo que provocó su rotura. Los expertos analizan ahora las posibles causas del accidente en una jornada de copiosas lluvias pero sin fuertes vientos.